buenos días mi gente bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores como este costumbre que siempre los días de de operativo simultáneo nosotros siempre lo pasamos por acá entonces como está temprano todavía la gente tiene que conocer principalmente los interesados nuevos beneficiarios donde se estarán realizando los operativos simultáneos o a nivel de algunas provincias antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que lleguen todas las notificaciones también de le me gusta el vídeo señor vamos comenzar de manera inmediata con la información por acá tenemos o para los beneficiarios que están siendo llamados nuevos beneficiarios llamados por el programa supera te dice entrega en la región metropolitana santo domingo san antonio de guerra multiuso fernando lora de 9 a 2 de la tarde santo domingo este señor esto es sábado sábado primero que es o santo domingo este los tres brazos club de los billeteros de 9 a 2 de la tarde santo domingo este los mina norte club de los billeteros de 9 a 2 de la tarde santo domingo este en sánchez osama club de los billeteros de los billeteros de 9 a 2 de la tarde santo domingo este alma rosa club de los billeteros de 9 a 2 de la tarde santo domingo el cachón de la rubia club de los billeteros 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 de 9 a 2 de la tarde santo domingo este billetuarte de billetuarte Pabellón de Aterofilia De 9 a 2 de la tarde Santo Domingo Este Faro a Colón Pabellón de Aterofilia De 9 a 2 de la tarde Santo Domingo Este Los Mameyes Pabellón de Aterofilia De 9 a 2 de la tarde Santo Domingo Este Los Tres Ojos Pabellón de Aterofilia De 9 a 2 de la tarde Santo Domingo Este San Susi Pabellón de Aterofilia De 9 a 2 de la tarde También Entonces por acá tenemos Entregas en la región Metropolitana Santo Domingo Este Este La Isabelita Pabellón de Aterofilia Aterofilia De 9 a 2 de la tarde Santo Domingo Este Los Paredones Pabellón de Aterofilia De 9 a 2 de la tarde Santo Domingo Este Zona Urbana Pabellón de Aterofilia De 9 a 2 pm Santo Domingo Norte Villamella Villamella Club Club Vistabella De 9 a 2 de la tarde Santo Domingo Norte El Edén Club Vistabella De 9 a 2 de la tarde Santo Domingo Norte Santa Cruz Club Vistabella De 9 a 2 de la tarde Santo Domingo Oeste Los Alcazarrizos Iglesia de los Mormones De 9 a 2 de la tarde Entrega en la región sur Asua La Chalca Las Chalca Techado De La Chalca De 9 a 2 de la tarde Asua Estebanía Techado De La Chalca De 9 a 2 de la tarde Y Varaona Varaona Villa Olímpica De 9 a 2 de la tarde Les recuerdo que para más informaciones Comuníquense al 809 9 20 20 81 Así que ya ustedes saben Mi gente Entonces Les quería decir Que con Dios mediante Debamos a tener Las explicaciones De la plataforma del Shuben ahorita Señores Para la 12 o la 1 Más o menos No le puedo confirmar Todavía una hora específica Pero será Los últimos videos Yo le he estado subiendo A la 12 Verdad 12 15 A la 12 15 Es posible que esté Para la 12 15 O para la 1 Dios mediante Y le quería Le comentaba En el directo Con respecto Al tema Del fenómeno Económico Mantequilla Señores Eso se va a derrumbar No es Hay mucha gente Que se siente Principalmente Porque es de Monteplata Que se siente Orgulloso Que señores Miren No es No quiero que Que vayan a decir Que es egoísmo Que si Si esa persona No tiene Un producto De venta El dinero No se multiplica Señores El dinero No se multiplica Estamos hablando Del fenómeno Económico Que supuestamente Que supuestamente Duplica El dinero En Monteplata Valga La redundancia Entonces Señores Para mi Fue un placer Compartir Estas informaciones Con ustedes Chao Se les quiero mucho Y nos vemos Más tarde Recuerden Que si llega Cualquier otra Información Relevante Se la vamos a pasar Dios mediante No importa La hora Déjame ver Se me quedaba Ah Hay un número Hay un número De teléfono Que yo le debo A ustedes Y que por alguna Circunstancia No se la vi No se la he pasado Pero yo lo tengo Por ahí Tengo que buscarlo Es un número De teléfono Para la gente Cuando tenga problemas Que se le haga Más fácil Comunicarse Para resolver Su problema Que tenga que ver Con la tarjeta Super Chao Se les quiero mucho Y nos vemos Más tarde O ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.